Mahon Orá, tu casa en Israel Hicimos preguntas, es una historia con muchos interrogantes La historia rápidamente es que Rabi Shimon Bar Yojai lo buscan los romanos para matarlo Ellos se esconden, él y su hijo Rabi Lazar, se esconden en el Beit Midrash, en la casa de estudios De ahí se esconden, se mudan de escondite a la cueva, una cueva en la cual ellos que hacen todo el día Nada, estudian Torah todo el día, todo el tiempo estudian Torah Hacen dos pozos en la tierra, se sacan la ropa para que no se arruine, se entierran la tierra y estudian Tienen dos milagros, unos que se les hace un canal de agua y el otro que les nace un árbol de Harubim Y así pasan 12 años Cuando transcurran estos 12 años, viene Eliyahu Anabí, se para en la puerta de la cueva Y empieza a gritar como quien no quiere la cosa Quien le dice a Bar Yojai que murió el César y que se anuló el decreto Ellos escuchan esta voz, salen, ven gente trabajando la tierra Y empiezan a destruir el mundo de Dios, empiezan a quemar todo lo que ven No entienden como puede ser que la gente se dedique a trabajar y no se dedique al estudio de Torah A ellos no les falta nada, durante 12 años están en la cueva ¿Les falta algo? No les falta nada ¿Qué aprendemos de ellos? Que uno se las puede arreglar, más bien Con agua y algarrobo Y no necesitas nada más Hoy no se puede 12 años, ¿por qué no se puede? ¿Se puede? ¿Cómo se va a pagar la casa? ¿Qué significa pagar la casa? Está lleno de cuevas En vez de vivir en una casa, podemos vivir en una cueva y ya está ¿No? Pero ellos empiezan a quemar todo lo que ven a lo que sale una voz del cielo le dicen una frase muy muy dura y difícil que es salieron al mundo para destruirlo salieron para destruir mi mundo es una frase durísima que Dios venga y te diga estás destruyendo mi mundo no estaba para nada bueno a lo cual ellos entran nuevamente a la cueva Dios nos manda de vuelta a la cueva ellos entran y están ahí durante 12 meses ¿por qué 12 meses? ¿por qué 12 meses? porque muy bien dijimos la semana pasada que el juicio a los malvados en el infierno es 12 meses y por ese motivo es que nosotros hacemos Kaddish por un muerto durante 11 meses y no durante 12 meses para no juzgarlo como que él está en el infierno ahora sale una voz del cielo les dice salgan ellos salen todo el lugar que Rabi Lassar miraba lo quemaba y Rabi Shimon lo curaba o sea a uno le salía fuego de los ojos a otro le salía agua de los ojos uno quemaba el otro pagaba hay que entender que significa todo esto a lo que ellos se encuentran con un anciano que va caminando con dos los mirtos y ellos le preguntan ¿qué haces con los mirtos? y este anciano les dice son para Shabbat a lo que le preguntan ¿y por qué dos? porque no te alcanzan un solo ramo para mí estas dos ramos a lo que este anciano dice uno que ne de tshamor uno que ne de tshahor uno por la mitzvah de recordar el Shabbat y el otro por la mitzvah de cuidar el Shabbat y a partir de ese momento ellos se tranquilizaron los dos Najudatayu se tranquilizaron los dos y ninguno quemó y ninguno tuvo que curar y terminó la historia ahora la clase pasada la contamos en forma más detenida y con más detalles pero ahora quiero arrancar una dimensión un poco más profunda ahora la pregunta es la siguiente ¿por qué es el Liao el que se para en la puerta de la cueva y los invita a salir? esa es mi pregunta ¿por qué es el Liao y por qué no es una voz del cielo como pasó después? ¿por qué Liao se para en la puerta de la cueva y no entra? si ellos saben que están adentro no por nada es el Liao que entre y diga muchachos llegó el momento de salir que lo saque así como que no quiere la cosa ¿quién le dice a Bar Yojai? ¿quién le dice? ¿qué es quien le dice? decile vos entra esas son las preguntas que nosotros queremos responder hoy ¿alguna idea? bien pueden decir ideas es democrático esto ¿no? bien ¿quién es Rabbi Shimon Bar ¿quién es Eliab Wanavi? ¿y qué es lo que Eliab Wanavi viene a hacer? en el mundo en general Eliab Wanavi es ¿cómo? viene en la Biblia muy bien Eliab Wanavi viene en distintas ocasiones una de las ocasiones es en un Brit Milah otra de las ocasiones es en Pesach otra de las ocasiones previo a la llegada previo a la llegada del Mashiach muy bien si nosotros vemos un poco la historia de Eliab Wanavi en el Tanaj vamos a encontrar que Eliab Wanavi tiene la cualidad es la única persona que no se muere y que sube al cielo con su cuerpo es el único hay otras personas las cuales dicen por ejemplo nosotros saben pero que nosotros vemos escrito en la Torah específicamente que sube al cielo con su cuerpo y que esa es su muerte únicamente Eliab Wanavi ahora bien vamos a hacer un poco de historia nosotros venimos al mundo ¿para qué? venimos al mundo para mucha gente viene que piensa que nosotros venimos al mundo para arreglar nuestras almas el dato no dice nosotros no venimos a arreglar el alma venimos a arreglar la unión del cuerpo con el alma el alma tiene la característica de que te lleva para arriba te quiere conectar con Dios nuestra alma es una parte de Dios quiere conectarse con Él y el cuerpo ¿qué quiere? quiere cosas materiales comer naranja comer pomelo comer pizza eso es que le importa a ellas al cuerpo no le importa ahora una mitzvá al cuerpo le importan las cosas del cuerpo ahora bien dice el Datum Not que en el futuro cuando las personas a los 120 no llegan al cielo entonces son juzgadas ahora en el juicio están representados también el alma de la persona y también el cuerpo de la persona el alma dice yo no pequé el cuerpo dice yo no pequé es culpa de ella el alma dice es culpa de Él y se tiene la pelota una al otro entonces en el cielo les dan un ejemplo ¿qué es esto? dice que es como una persona que tiene un campo y el dueño del campo quiere cuidar su campo que nadie venga a robarle entonces dice así si voy a poner una persona que no tiene ningún tipo de problema esta persona me puede robar también entonces ¿qué hizo? en vez de contratar una sola persona contrató dos personas una persona era ciega la otra persona era inválida no podía caminar entonces de esa manera no podían robarle uno no ve puede caminar pero no puede ver el otro no puede caminar pero puede ver entonces si un ladrón se acercaba el que veía gritaba el otro corría así un poco pero no podían robar un día el dueño del campo se encuentra que su campo está bastante más vacío de lo que lo dejó y entonces empieza uno nosotros no fuimos ¿cómo pude haber hecho? ¿qué pude haber hecho? no veo a dónde ir el otro dice yo no puedo caminar ¿cómo pude haber sido? empiezan a yo no fui yo no fui agarra el dueño del campo y dice lo siguiente ¿sabes qué? al que puede caminar al ciego le dice parate al menos válido lo pone arriba de los hombros del ciego dice así robaron uno veía y el otro caminaba lo mismo es el alma y el cuerpo Dios ¿qué hizo? nos puso uno sobre el otro ¿para qué? para venir a hacer las cosas bien para venir a hacer su voluntad cuando nosotros hacemos lo contrario de su voluntad y empezamos a echarnos los culpos uno para otro no es la unión de los dos que hicieron las cosas malas el alma tira para arriba el cuerpo tira para abajo juntos tenemos que tirar hacia la voluntad de Dios ahora bien el primer ámbro fue creado dice nuestros sabios lo trae el Datunot también Ramjal Rabí Moshe Jaim Lutzato el mismo escribir Mesirat y Sharim dice dice nuestros sabios el nivel del alma del primer hombre era algo impresionante el primer hombre era un gigante el alma del primer hombre era algo que incluía en él las almas de todo el pueblo de Israel era una dimensión de alma que no podemos entender ahora lo interesante es el cuerpo del primer hombre el nivel espiritual del cuerpo del primer hombre era como el nivel espiritual de nuestras almas hoy vuelvo a repetirlo el nivel del cuerpo el nivel espiritual del cuerpo del primer hombre era como el nivel espiritual de nuestras almas hoy o sea él estaba muy bien no es que nosotros estamos mal el primer hombre tenía un nivel espiritual impresionante pero su cuerpo no lo molestaba para hacer lo que su alma tenía que hacer su cuerpo también tiraba para arriba como nuestras almas hoy quieren Dios al nivel de nuestras almas todos nosotros tenemos alma alguna desalmada en la sala todos tenemos alma ahora tu alma tiene un nivel espiritual determinado ese nivel espiritual indica que tu alma quiere acercarse a Dios entonces cuando tu alma quiere acercarse a Dios tu cuerpo dice no, no, no un momento ahora no así como funcionamos constantemente el alma se despierta a la mañana vamos a hacer fila el cuerpo dice vamos a quedarnos un poquito más acá en la cama o no sé el alma quiere hacer el bien con el otro darse de acá hacer el bien con el otro viene el cuerpo y dice no, pero si yo le voy a darse de acá al otro me voy a quedar con menos y yo quiero tener más todo el tiempo te vas a pelear en el primer hombre su cuerpo no lo molestaba para servirle a Dios su cuerpo lo ayudaba a servirle a Dios así como nuestras almas hoy en día nos ayudan a nosotros aquí hay más aquí hay menos pero nos ayudan a nosotros el cuerpo del primer hombre no se oponía a servirle a Dios ahora cuando el primer hombre peca entonces lo que pasa es que el cuerpo baja es un nivel muchísimo las almas también bajan y ahora dentro de nosotros se crea una pelea constante ¿qué hago? ¿lo sirvo o no lo sirvo? ¿lo sirvo o no lo sirvo? ¿lo quiero mucho? ¿poquito? nada adiós ¿sí? ¿qué hago? es una pelea interior que nosotros empezamos a tener nuestro instinto bueno ¿qué quiere? pasa la voluntad de Dios no existe toma lo que quiere que nos dediquemos solamente al cuerpo esa es la pelea constante ahora bien cuando la persona se muere a los 120 años ¿qué pasa? su alma va para arriba su cuerpo va para abajo ahora ese no es el objetivo final ¿por qué? porque el objetivo final no es que el alma disfrute de Dios y que el cuerpo se quede abajo ¿el objetivo final cuál es? que el cuerpo también lo sirva a Dios si nosotros vemos nuestras mitzvot vamos a ver que las mitzvot del pueblo de Israel lo que hacen siempre en todos los casos ¿qué es? unir cuerpo y alma ¿vos querés tomar un vaso de té? ¿es algo material o algo espiritual? material ¿qué haces antes? ¿qué haces una braja? ¿qué es algo espiritual o material la braja? algo espiritual trabajás seis días el séptimo Shabbat el trabajo es material Shabbat es espiritual así con todo te pones tefilín ¿sí? ¿qué es tefilín? un pedazo de cuero un pedazo de cuero encendés las velas de Shabbat ¿qué es? es un poco de aceite pero que nosotros les damos una dimensión distinta con la acción que hacemos entonces ¿qué hace la Torah de las Mitzvot? toman el cuerpo y lo elevan a la dimensión espiritual ¿qué va a pasar cuando llegue el Mashiach? va a haber resurrección de los muertos ¿por qué va a haber resurrección de los muertos? ¿por qué los cuerpos van a volver a vivir? resurrección de los muertos significa la explicación de siempre es que realmente las personas que murieron van a revivir yo tengo otra explicación agregada lo que dicen nuestros sabios lo que dicen nuestros sabios pero después quiero decirla que va perfecto con todo lo que venimos diciendo hasta ahora los cuerpos van a revivir resurrección de los muertos ¿por qué? para que nosotros sirvamos a Dios cuerpo y alma si alcanzaría solamente con el alma no haría falta resurrección de los muertos ahora sí, perfecto de Rebruzato también de Reha Yem ahora bien lo que yo opino acerca de la resurrección de los muertos obviamente que los cuerpos van a revivir esa es la explicación que siempre se da y está perfecta yo quiero dar una explicación un poquito más espiritual ¿qué significa que los cuerpos van a revivir? significa lo siguiente los cuerpos hoy en día están muertos los cuerpos de todos están muertos ¿por qué los cuerpos están muertos? porque lo único que quieren son cosas materiales la vida ¿cuál es? algo espiritual entonces ¿qué significa que los cuerpos van a revivir? que los cuerpos van a volver al nivel del primer hombre antes de haber pecado esa es la vida del cuerpo eso es lo que el juez me viene a hacer servirlo a Dios en este mundo físico a través de las cosas físicas y a través de las cosas espirituales y ahora vamos a Rabi Shimon Bar Yojai ¿por qué es Eliabu el que viene a sacarlo de la cueva? porque justamente es Eliabu el que viene a decirnos que llegó al Mashiach que llegó a la época de la resurrección que llegó a la época de servirlo a Dios no solamente con nuestros cuerpos no solamente con nuestras almas sino que también con nuestros cuerpos ¿cuándo viene Eliabu Anabí? en el Brit Milá ¿qué es el Brit Milá? es agarrar el cuerpo y transformarlo en algo más espiritual ¿cuándo viene Eliabu Anabí? en la quinta copa de Pesach ¿por qué en la quinta copa de Pesach? ¿qué es la quinta copa de Pesach? ¿qué representa? representa el Bebeti los voy a llevar ¿a dónde? a la tierra de Israel Eliabu Anabí es el que viene a conectar es el que sube al cielo con su cuerpo ¿por qué? porque llegó a un nivel espiritual tan profundo que incluso su cuerpo ya lo hizo digno de subir al cielo igual que el alma llegó a la época mesiánica antes de que la época mesiánica llegue ¿Eliabu Anabí no está en la Jopot? ¿Eliabu Anabí no está en la Jopot? no que yo sepa a la mía me parece que no vino no, no que yo sepa bueno, quizás en la tuya valla uno no sabe quizás sos descendiente de Eliabu Anabí ah, es una buena pregunta dicen nuestros sabios que a la Jopot vienen todas las generaciones de uno que ya no están así que si no es descendiente de Eliabu Anabí ¿está en la Jopot? sí, ¿qué quieres preguntar? eso ¿qué? que es una buena pregunta que hay que averiguarla porque Eliabu Anabí no está nada en la Jopot que también es lo mismo buena pregunta muy bien vamos a tratar de investigar ahora bien ¿qué hace Eliabu Anabí? Eliabu Anabí viene y se para ¿dónde? en la puerta de la cueva ¿qué representa la cueva? ¿qué representa la puerta de la cueva? ¿y qué representa el afuera de la cueva? creo que es muy sencillo la cueva representa la yishiva la cueva representa la midralla ahí es donde Rav Yishu Mombario Jai está estudiando durante 12 años es una yishiva no te tenés que preocupar por nada te dan comida te dan de tomar no te dan de nada todo lo que querés lo tenés cuando salís de la yishiva la midralla ya todo se hace más material más complicado tenés que trabajar tenés que lavar ropa bueno la midralla también tenés que cocinar tenés que ocuparte muchísimas más cosas es así la vida está bien es normal pero ahí yishiva es un tiempo en el cual vos estás dedicado a la midralla estás dedicado 100% a qué? al estudio y no tenés ninguna otra cosa para ocuparte de ella qué representa afuera de la cueva el campo la vida del trabajo la vida de la persona que está en la calle haciendo su parnazá como lo llamen las personas del mundo ahora sale Rav Yishu Mombario Jai y qué hace? empieza a destruir el mundo de Dios por qué? porque hay lugares espirituales y yishivot midrashot que piensan que el mundo material es algo malo que el mundo material es algo para apartarse de él el león aví que le dice desde dónde le habla Rav Yishu Mombario Jai desde la puerta de la cueva qué le quiere enseñar a Rav Yishu Mombario Jai le quiere enseñar que a este mundo nosotros venimos a elevarlo y cómo lo elevamos estando justo en el medio no estás en la yeshiva todo el día y no estás en el trabajo todo el día si vos querés darle una dimensión espiritual al mundo material vos necesitas de la Torah es muy difícil elevar un mundo sin la energía sin la fuerza sin la espiritualidad que nos da la Torah por eso la ley judía dice que la persona tiene que tener momentos de estudio durante el día durante la noche ¿por qué? porque eso te da fuerza eso te da fuerza para poder elevar al mundo entonces ¿dónde te tenés que parar? te tenés que parar en el medio hay tiempos para estar en la yeshiva hay tiempos para estar en el campo y cuando se encuentran con este anciano caminando y este anciano que lleva dos ramos de mirtos de adazim ¿qué entienden? ¿entienden como sencillo? que puedo agarrar el mundo material y llevarlo a dónde? a un mundo espiritual y no por nada este anciano está corriendo previo a la entrada del Shabbat porque Shabbat ¿qué hace? Shabbat eleva todo el mundo a una dimensión espiritual más elevada y no solamente que al mundo lo eleva en Shabbat sino que la influencia de Shabbat es una influencia espiritual para el resto de la semana es tomar la vida material y llevarlo a otra dimensión y no es casualidad que este anciano ¿qué está haciendo? corriendo en Ben Hashemayot Ben Hashemayot es un momento que nosotros lo tomamos hay una mitzvah en Shabbat que es que significa tomar del día profano y pasarlo a el día santo ¿por qué nosotros recibimos Shabbat 18 minutos antes? 40 en Yerushalayim ¿por qué se recibe un tiempo antes de la entrada del Shabbat? ¿por qué no nos paramos en el minuto cero y nos sentamos la vida del Shabbat y recibimos Shabbat o un minuto antes? porque nosotros tenemos la obligación de tomar el tiempo hol tomar el tiempo profano y llevarlo a la dimensión de lo santo entonces agarro ese tiempo y lo elevo agarro las dimensiones de la vida y las elevo a una dimensión distinta que es Shabbat ¿y qué pasa con este anciano? corre ser anciano y correr aparentemente es una contradicción generalmente los ancianos no corren ¿sí? entonces viene a enseñar algo muy profundo ¿y qué es? que cuando vos tenés vida espiritual entonces podés correr correr representa el cambiar hay gente que ya a los 20 años es anciana y hay gente que a los 70 es joven ¿de qué depende? no de la ropa que te pones y a dónde vas eso se eso es la gente mayor de hoy en día ¿sí? que trata de ser como los jóvenes no en el judaísmo el concepto de juventud es cuánto vos estás dispuesto a moverte y cambiar en el momento que vos te estancás espiritualmente en ese momento dejaste de ser joven ahora sos anciano entonces tenemos un anciano que es joven tenemos una persona mayor que corre ¿por qué? porque quiere cambiar porque quiere crecer porque quiere mejorar no quiere quedarse donde está si vos vivís una vida material entonces la vida material te va hundiendo cada vez más cuando tu vida es espiritual entonces no hay posibilidad de quedarte quieto siempre tenés que buscar una mejoría siempre tenés que buscar un crecimiento ya está ya está llegué ¿sí? ¿por qué no estudiás? no, yo ya estudié un año en la Midrashah yo ya estudié una año en el Yeshiva ya está ya pasó ¿no lo entendiste? la idea es algo constante la idea es un crecimiento constante si no hay crecimiento entonces ¿a dónde vamos? nos quedamos en la condición de viejos y podés tener 20 años y estar viejo entonces en definitiva para cerrar Rabijón Morjá y Rabelazar eso es lo que entienden cuando ven a este anciano que hay vida espiritual que podemos tomarlo material y transformarlo en algo espiritual y que en definitiva el lugar correcto para pararnos es en el medio no estar ni en uno ni en otro ¿sí? tener tiempo para el estudio y tiempo para el trabajo tener tiempos para el crecimiento y tiempo para darle a los demás ese es el objetivo en nuestra vida bueno que tengamos un Lagva Omar lleno de luz en la cuenta del Omar es Od Shevaod es el esplendor del esplendor por eso Rabijón Morjá nos da el Zohar que Zohar que es brillo es todo ese esplendor así no es casualidad también el Aguámar cae en Yudjet de Iyar Yudjet es Jai 18 18 de Iyar es el día que da vida a todo el mes y a toda la cuenta del Omar así que bueno que podamos aprovechar este día y la luz que el día trae como Shavuot Shavuot es